It's fucking dumpster Bueno chicos, que tal estáis, como vais Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video Que estamos en una reflexión Algo que me gustaría haber hecho Hace mucho tiempo ya, pero que en su día no empecé Por no generar mucha polémica Mucha discusión, porque Ya entenderéis por qué estoy diciendo esto Por qué digo lo de polémica Y discusión, y es que hoy me gustaría Reflexionar sobre Battlefield También sobre su comunidad, lo que es Battlefield hoy día, quién y qué Compone en Battlefield, porque Battlefield no solo Está compuesto por el juego, sino está Compuesto mayormente por la comunidad Y antes de empezar esta Reflexión, me gustaría primero proporcionaros Unos datos, que son cuanto menos Interesantes, y son nada menos que las estadísticas Oficiales de Battlefield Vamos, de Battlefield 3, 4 y Hardline Las podéis encontrar en la web De BFStats, ya sabéis Esa web en la que podemos encontrar los tops Cantidad de gente online Ranking de armas, etcétera, etcétera En primer lugar, vamos a empezar por Hardline, ¿Qué nos encontramos en Hardline? Pues bien, tenemos en PC Nada más y nada menos que la triste cantidad De 1.700 jugadores online Diarios Mientras que en Next Gen nos encontramos 23.000 en PS4 Y 7.000 en Xbox One Una cantidad, bueno Que deja mucho que desear La verdad, en PC Pues es la plataforma donde En teoría más soporte y más Battlefield Debería haber Pero bueno, seguimos En All Gen tenemos unos 14.000 en PS3 Y de nuevo en Xbox Atrás, con 7.000 Pasamos a Battlefield 3 Aquí nos encontramos en PC A una cantidad de 6.000 O sea, nos encontramos como 5 veces lo que hay en PC En Hardline Algo, no sé, absurdo Partamos de que Battlefield 3 salió a finales de 2011 De 2011 En PS3 nos encontramos en Battlefield 3 4.6K Cerca del PC Y en Xbox 1.1K Lo que es mismo que 1.100 Battlefield 4 Vamos a Battlefield 4 ¿Qué nos encontramos en PC? 19.000 19.000 usuarios Frente a 1.700 Que hay en Hardline En PC Es Cerca de 16.000 17.000 a 8 veces Lo que hay en Hardline O sea, ya esto nos muestra De que algo en Hardline No funciona bien O está mal Pero bueno, continuamos En Next Gen Nos encontramos 23.000 y 7.000 Respectivamente PS4 y Xbox En Old Gen 14.000 y 4.000 Como vemos también Xbox siempre Está un poco a la cola De lo que es PS De Playstation Pero bueno Continuemos con los datos Porque son muy interesantes Continuamos con la evaluación del juego A día de hoy ¿Qué estamos encontramos en Battlefield 4 hoy? Pues nos encontramos Un juego que se ha actualizado Muy, muy tarde Que no ha recibido el soporte Que debería a día A principios de días En sus primeros días de vida Porque ya sabéis Salió muy pronto No estaba acabado DICE dijo que no era para sacarlo Etcétera, etcétera Pero ya ponemos a EA Y no vamos a decir nada nuevo Que no sepamos de EA ¿Qué encontramos hoy? Un juego Vale Que está actualizado Con 5 expansiones Una gratuita Que nos han regalado Con el mapa nocturno Un CTE Que está En continuo movimiento Por lo menos en PC En Xbox No lo sé En PS4 no tenemos No hemos tenido Esa opción Gracias a Sony Y es lo que nos encontramos hoy Cambios que han llegado muy tarde Que deberían haber llegado antes En Hardlane Por lo menos Es jugable Pero bueno ¿A qué debemos esto? Pues el feedback de la comunidad Gracias a que ha habido feedback Podemos dar gracias a estos parches Aunque haya sido tarde Así que Ya sabéis Más vale tarde que nunca En este caso Dos años tardes Pero bueno Algo es algo Así que El siguiente punto Que nos ocupa aquí Que yo he titulado El fracaso de Hardlane ¿Por qué? ¿Por qué ha fracasado? Pues es muy fácil Porque no es un Battlefield No tiene la esencia Battlefield No es más que Un nombre Que se le ha puesto A un juego Que es comercial ¿Por qué? Porque querían hacer Un experimento Y probar Que tal iba ese juego Como iba con ese nombre Y a ver a la gente Que le parecía Resultado Fracaso Y no lo digo yo Lo dicen los números Que he dicho antes Ojo Por eso he empezado Diciendo números Porque solo hay que ver La cantidad de gente Que jugó a Hardlane Porque Que Battlefield 4 Que tiene ya dos años Casi tres Tenga o se acerque A Hardlane Es un No sé Yo no considero fracaso Cuando sacas algo nuevo Esperas que la gente Juegue ese juego nuevo No que juegue tanto A la anterior Ni tampoco A la anterior De la anterior Como es Battlefield 3 Pero bueno Ellos verán con su lógica No podemos decir más Y vamos a pasar Al siguiente punto El más delicado La guilla del pastel La comunidad hispana De Battlefield Nada más y nada menos Un tema muy Muy polémico Que la verdad Yo a poca gente Le he escuchado hablar No sé si Por qué era un tema delicado Por miedo Que a gente Se le eche encima Pero bueno Tampoco Vamos a decir mentiras No vamos a decir Lo que no es Y vamos a hacer las cosas Como son Yo lo he oído De forma de que Encontramos los pros Y contras De la comunidad Vale Lo he intentado Equilibrar mucho Intentar no cargar A uno de mierda Y tampoco cargar De flores al otro Pero En nuestra opinión Tenemos que decirle Nos sentimos libres De hacerlo Porque estamos en un país Con libertad de presión Aunque a veces no lo parezca Así que vamos a contarlas Y bueno Vamos a empezar Por los pros Por los pros De la comunidad hispanohablante Que nos encontramos aquí Pues nos encontramos En general Una comunidad Con muy muy buen rollo Unos youtubers Muy entregados Que les gusta Lo que hacen Y que quieren compartirlo Porque les divierte Y porque les gusta Pero Que les falta Que nos falta Pues nos falta El apoyo de Dice Por ejemplo No tenéis más Que comparar El apoyo Que sufre La comunidad americana Como por ejemplo Jack Frost Que ya ha rondado Creo que ya ha pasado El millón de suscriptores Mientras que aquí en España ¿Qué tenemos? Pues tenemos a Dani Mentira Perdona David Pecami Perdón Sí, perdona Que ronda ya Los 17.000 suscriptores Siendo un canal 100% dedicado A Battlefield O sea Comparad El millón Con los 17.000 Esto es un claro Una clara falta De apoyo Por Dice Porque Si ella misma Promocionara vídeos Nos cuidara compartirlo Proporcionara contenido A veces Yo se aseguro Que la comunidad Estaría más entregada Teníamos más Suscriptores Por así decirlo Y todo Iría mejor La verdad Pero bueno También hay que destacar Que la comunidad De Battlefield Pero Sobre todo Los Youtubers Con un canal Relativamente Pequeño O casi mediano Es decir Los que están entre 500, 600, 1000 Y el caso De este chico David Que son de verdad Quienes Por ejemplo Ahora le pide ayuda Te responden Por ejemplo Al momento Yo tengo una duda Por ejemplo Le pregunto a Sargento O por ejemplo A Envy Ser Yao Y ellos que hacen Pues me responden Realmente al momento Y se preocupan Y tienen una información buena Se preocupan En hacerla En detallarla En hacer todo lo posible En hacer todo lo mejor Que sepan También para Para terminar Con los pros Me gustaría añadir El gran apoyo Que hay entre Youtubers La comunidad De Battlefield Hispana Hay muchísimas cooperaciones Mucha gente Que se ayuda Como ya he dicho Sobre todo Entre Youtubers Que se ayudan Por ejemplo A crecer A la hora De un video Información Etcétera Y esto es algo Y esto es algo Que es muy Muy positivo Sobre todo A la hora De crecer Además de Como comunidad Como personas Y los que Nos hacen Realmente compañeros Y vamos a pasar A las contras Que no son Por supuesto Pocas Ni leves Primeramente Vamos a empezar Hablando de consola Porque lo he dividido En consola Y entre PC Porque las comunidades Ya sabéis Que son totalmente Diferentes Draco y yo Somos de consola Como ya sabéis Así que esto Lo hemos redactado Nosotros El resto Que nos encontramos En consola Pues hablando En términos Corrientes Nos encontramos Demasiado Guarro O chulo En diversas ocasiones Prepotencia Es decir Piques innecesarios Insultos Muchísimo Muchísimo Como he dicho Prepotencia Sobre todo A eso se nota Mucho A la hora de competitivo A la hora de clanes Porque por ejemplo No sé ustedes Pero yo no tengo Por qué aguantar Cuando estoy con mi clan O estoy jugando solo Jugar contra alguien Matar Y al momento Tal Mandar mensaje Hijo de puta Tío Tu clan Mierda Te reviento Payaso Taranco cabeza Tete Estoy en gym Tete No te acerques Tete 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 Gracias. Ya para acabar con estas contras, vale He llegado al punto que más Bueno, que a mí y a toda persona que Toda persona que suba en vídeo, youtube, montajes Cualquier cosa relacionada con vídeo Bueno, un trabajo detrás Seguramente le tocará lo que viene siendo los huevos, vale Porque, a ver ¿Con qué autoridad dice alguien? Que su trabajo es una mierda O que no me gusta Es una porquería, tío Es una mierda No lo quiero Vaya porquería de tiro Vaya porquería de tal No sé, tío No me gusta Hay que ver Es un hijo de puta Te copias No, no sé, tío ¿A qué viene eso? A ver Tenemos que pensar, vale Que detrás de todo lo que tú vayas en un vídeo Tiene un trabajo O sea, todo, 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 todo Lo que tú hagas de vídeo Tiene un trabajo Hasta el más simple de los montajes, vale Solo hay que ver el primero de los nuestros primeros montajes Que estoy de acuerdo en que no son muy buenos Tienen un trabajo Y no por eso Tienes que tacharlo de mierda, vale Porque no No somos aquí nadie para juzgar algo Vale En plan Es una mierda Es una basura Es un bodrio Este tío Hace mejor mierda Tal, vale Puedo Admitir comentarios como Eh, tío Pues te falta mejorar rapidez, tío Te falta mejorar edición, tío Pues Tu vídeo me gustaría más Sí, tal Pero vale Pero otra cosa es comentar destructivos Como Es una mierda Bórralo, tío No sirve para nada No vales para nada Etcétera Eso es algo por lo menos Yo no tolero Y que al menos En algún vídeo Si he visto eso Directamente he borrado el comentario Y me has tenido de responderle Porque No voy a responder a un comentario Que ha sido hecho con maldad O que ha sido destructivo Porque no pienso perder el tiempo con eso Ya sabéis que yo, por ejemplo Draco también Se le da Es absolutamente igual Responden con respeto Siempre Están preocupados por responderte Pero si es algo destructivo Pues no No se le echa cuenta Y ya está Y es algo que a la comunidad Le hace falta Porque Es algo, por ejemplo Os voy a contar un caso personal Cuando estuvimos un montaje a Autic Vale No sé si era El montaje de Ad Gun Y It Has Be Gun Creo que era Muchos les gustó Y otros dijeron Buah tío Puta mierda de clips No sé por qué suben eso Es una basura tío Tal cual Por favor Ven tú y a otra cosa A ver Eso no puedes decirse La verdad A ver Eres libre de decir lo que quieras Pero Lo que no puedo Consentir yo al menos Es que taches de mierda Algo que me ha llevado un tiempo O algo que yo he hecho Como mejor he podido En su día Y bueno Que pienso Ya para acabar Voy a decir Lo que pienso De actualmente De Battlefield Pienso que Aún nos queda mucho Aún queda muchísimo Por mejorar Tanto por la comunidad Como el juego Y también que Sufrimos Muy Muy Bajo apoyo Y es algo que Necesita incrementarse Para poder Evolucionar En todos los aspectos Tanto en la comunidad Y ahora bien Que debería cambiar La comunidad Pues Primero Respeto Es decir Por ejemplo En el caso de las opiniones Darla con respeto Con el máximo respeto Posible Que nos falta también Muchísimo apoyo Por falta de DICE Y que esto es más importante La cooperación En todos Para conseguir esto Y bueno chavales Hasta aquí la reflexión Me gustaría por favor Que digáis Vuestra opinión abajo Que esperáis Y también Que esperáis De Battlefield 5 De la comunidad Etcétera Me ha gustado mucho Esta reflexión Esta opinión Espero vuestra respuesta Así que Hasta la próxima chicos Adiós